Muy buenos días mis queridos alumnos, ¿cómo están? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que pasó en nuestro Perú, ¿ya? Pero antes vamos a recordar nuestro valor del mes, que es gratitud, nuestra frase, el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar nuestra confesión del mes, pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar con nuestro tema, que es acerca de la historia. Muy bien, pero mis, ¿y qué cosa es la historia? Muy bien, ¿ya? La historia va a estudiar hechos que ocurrieron en el pasado, o sea, lo que pasó hace muchos años atrás, ¿ya? La historia va a estudiar esos hechos que han ocurrido. Pero mis, ¿en dónde? En un país, o un pueblo, o una nación, ¿ya? Entonces, nosotros vivimos en el Perú, entonces nuestra nacionalidad es peruana. Entonces, en nuestro país han ocurrido muchos hechos que han sido muy importantes que nosotros debemos de conocer, ¿ya? Tal vez ya los conozcamos, pero yo te voy a hacer recordar, ¿ya? Entonces, ¿qué es la historia? La historia va a estudiar hechos que ocurrieron en el pasado, ¿ya? Entonces, mis, ¿y es importante saber eso? Sí, sí es importante saber nuestra historia porque nos va a permitir saber cómo vivían o qué pensaban nuestros antepasados, ¿ya? Entonces, nosotros, mediante una línea de tiempo, vamos a medir o vamos a saber cómo era nuestro Perú hace muchos años atrás, ¿ya? Nuestro Perú vamos a dividirlo en Perú Antiguo, Perú Colonial y Perú Republicano. Yo te voy a hablar de los tres que te acabo de mencionar brevemente porque con el transcurso de los días vamos a estar hablando de cada uno de los temas que te voy a mencionar. Muy bien, vamos a empezar entonces, ¿ya? Vamos a hablar, vamos a mirar estas pequeñas imágenes y tú mismo te vas a dar cuenta acerca de qué te estoy hablando. Entonces, vamos a empezar con nuestra historia del Perú y su importancia, ¿ya? Primero, te he dicho que te iba a hablar sobre el Perú Antiguo, o sea, lo que pasó hace muchos años atrás, ¿ya? Y empieza con los primeros pobladores. Te voy a hacer recordar brevemente qué había pasado en este tiempo, ¿ya? Empieza con los primeros pobladores. Ellos eran cazadores, recolectores y pescadores, ¿recuerdas? Ellos también eran nómades, se trasladaban de un lugar a otro, no tenían una casita donde vivir, ¿ya? Asimismo ellos para poder alimentarse, ¿eh? ¿Qué hacían? Cazaban, cazaban animales para poder alimentarse. ¿Pero qué animales mis cazaban? Ellos cazaban pizcachas, cuyes, venados, como estás mirando en la imagen, a ver, mira. También cazaban llamas, armadillos gigantes, megaterios y mastodontes, etcétera. Cazaban muchos animales, ¿ya? Pero no solo cazaban un hito. Ellos eran un grupo aproximadamente de 20 hombres o 20 personas, ¿ya? Pero tenían que hacerlo para poder sobrevivir. Y es así que poco a poco ellos van a conocer la agricultura y la ganadería y se van a estabilizar en un lugar fijo, se van a volver sedentarios. ¿Qué se van a volver? Sedentarios, ¿ya? Entonces sedentarios significaba que ya tenían un lugar donde vivir. Y así ellos van a empezar, pues, a sembrar, ¿no? Diferentes productos como era el aquino, el maíz, etcétera, ¿ya? ¿Tú sabes qué herramientas utilizaban para cazar ellos? Sí, mis, yo sé. Ellos utilizaban, ¿qué cosa? La piedra, ¿ya? La piedra, el hueso, etcétera, para poder cazar a sus animales. Muy bien, ¿estamos hablando de qué tiempo? Del Perú antiguo. Estamos hablando del Perú antiguo, lo que pasó hace muchos años atrás. Vamos a seguir hablando un poquito más. ¿Qué más pasó en el Perú antiguo? También se dio las, se dieron las culturas, ¿ya? Como tú estás mirando en la imagen. Se dio la cultura Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Guari, Chimú. Durante estas clases yo también te voy a hablar acerca de las culturas a más profundidad, ¿ya? Pero eso pasó en el Perú antiguo. ¿Tú sabías? Si lo sabías, bien, mereces una estrella. Toma. Pero si no, ya te estás enterando lo que había pasado en nuestro Perú antiguo, ¿ya? Habían culturas, ¿ya? ¿Tú recuerdas esta imagen? ¿Qué se llamaba? Cabezas clavas. Ya, cabezas clavas. Entonces, poco a poco vamos a hablar acerca de cada una de estas culturas. ¿Qué cosa también se dio en el Perú antiguo? Mmm... En el Perú antiguo también estaban los incas, ¿ya? Como estás mirando en la imagen. Y, mis, ¿qué cosas hacían por los incas? Yo no recuerdo, ya me he olvidado. En el tiempo de los incas, su máxima autoridad, ¿quién era? El inca. Tenía una esposa que se llamaba Coya y un hijo que se llamaba Auqui, ¿ya? Eran ellos grandes agricultores, construían grandes andenes para poder sembrar, ¿ya? Eran excelentes agricultores, como te lo he mencionado. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de otro tiempo. Va a pasar también, va a pasar muchos años, vamos a entrar al Perú colonial. ¿Y a qué se refiere el Perú colonial? En esta etapa, escúchame bien, en esta etapa es donde los españoles dominaron, ¿ya? Dominaron el imperio de los incas. ¿Pero quién estaba, mis, al mando? Al mando estaba este personaje que estás viendo y, ¡pum!, parado con todo su armamento. ¡Ah! ¿Quién era, mis? Repite, Francisco Pizarro, ¿ya? Era Francisco Pizarro. En el Perú colonial, empezaron con la conquista o la invasión, como se dice, ¿no? Brevemente, ¿ya? Aquí los españoles decidieron venir a conquistar o invadir el Tahuantinsuyo para hacerlo una organización así como que ellos querían dominar y mandar, ¿ya? Pero ¿quién te estaba, mando? Te dije, Francisco Pizarro. Entonces, estos españoles llegaron, ¿ya? Todos llegaron, ¿a dónde? A Cajamarca. Y en Cajamarca estaba un inca. ¿Qué se llamaba ese inca? Ah, a mí se llamaba Atahualpa, ¿ya? Y lograron apresarlo. Ahí está, como estaba mirando en la imagen, lograron apresarlo y es así que los españoles estuvieron aterrorizando a los incas, ¿ya? Y todos, casi todos, algunos se rebelaban, pero terminaban matándolos. Así empieza el Perú colonial, ¿ya? ¿Qué más pasó, mis acá? Así como los españoles empezaron a llegar, también traían cosas nuevas y llevaban cosas nuevas a donde ellos pertenecían. Después del Perú colonial, estaba la conquista, también estaba el virreinato, ¿ya? ¿Quién estaba? El virreinato. El virreinato también pertenecía al Perú colonial. Y, mis, ¿qué cosa pasaba en el virreinato? Yo no entiendo. Su mismo nombre lo dice, virrey. Era la aparición de los virreyes, ¿ya? Mis, ¿cómo? Con la muerte de Atahualpa, que era otro inca. El inca fue reemplazado por el rey de España, ¿ya? Y el Tahuantinsuyo dejó de ser imperio para convertirse en colonia. Como estás mirando en las imágenes, ellos eran los principales virreyes del Perú. Llegaron toditos de España, ¿ya? Y el primer virrey, escucha bien, está acá. Mira, ¿qué dice? Ay, no leo mis, ya te lo voy a leer. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, ¿ya? Repite. Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey, ¿no? Virrey, ¿ya? Entonces, así es que ellos, en nuestro Perú, empezaron a llegar los virreyes, ¿no? Y llegaron así hombres y mujeres diferentes, con diferentes costumbres, culturas y religión. Así como ellos traían cosas, también se llevaban, ¿ya? Pero, ¿y qué cosas se llevaban? Se llevaban como la papa, se llevaban por productos como la papa, el maíz, la palta, el camote, etcétera, ¿no? Muchas cosas se llevaban, ¿ya? Así como también trajeron otro idioma, ¿ya? Muy bien. Después del Perú colonial, aparece el Perú republicano. ¿Con quién? Con don José de San Martín, ¿ya? Que proclamó nuestra independencia del Perú, ¿ya? Pero, mis, eso no me pasó ahí, pero eso pasó mucho tiempo, ¿sí? En el Perú republicano también está nuestro Perú actual. Hasta hoy día, que estás mirando tú el video, ¿ya? ¿Quién es nuestro presidente actualmente? Martín Vizcarra, ¿ya? Hasta hoy día es nuestro Perú actual. Entonces, si te has dado cuenta, ¿qué cosas han pasado hace muchos, 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 muchos años atrás? Sí, ¿no? Han pasado muchas cosas. Y todas esas cosas que han pasado, nosotros las vamos a estudiar poco a poco durante estos días, ¿ya? Entonces, te has dado cuenta que la historia del Perú está formada por muchos hechos importantes de nuestro país, desde la aparición de los primeros pobladores hasta ahora. Y es muy interesante, ¿ya? Ahora vas a traer tu libro y vamos a responder las preguntas. Ya, te voy a esperar un ratito para que tú puedas traer. Yo también voy a traer mi libro. De repente no lo hago leer. Muy bien, porque aquí está muy, muy, muy lejos. Y yo, como te has dado cuenta, utilizo lentes, ¿ya? Utilizo lentes. Porque seguramente cuando yo era niñita, muy pequeña, miraba muy de cerca a la tele. Entonces, ya, cuando yo ahora ya siento, ya no puedo ver bien, pues, entonces, tú no vas a mirar muy de cerca a la tableta, a los ojos, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar, entonces. Nivel básico. Vamos de frente, ¿ya? Marca con un cheque la alternativa que sea correcta. La historia, te habla de la historia. La historia estudia los hechos actuales y los que ocurrirán. No, ¿verdad? Otra. Mediante la historia podemos saber cómo vivieron las personas y qué hechos importantes realizaron nuestros antepasados. Sí, ¿no? Otra. A ver, el paseo de la familia Sánchez a las ruinas pre-incas puede considerarse como un hecho relevante, o sea, importante. No, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? La segunda. Entonces, ponle un cheque ahí. Un cheque. ¿Ya? Ahora vamos con el nivel intermedio. Dos, dice. Analiza, o sea, pensemos. La siguiente situación y elige la que puede ser considerada como un hecho relevante. Relevante significa importante, ¿ya? Para la historia. Repasa la línea punteada del red cuadro correcto. Entonces, puedes encerrar de diferentes colores, ¿ya? Puedes utilizar verde, amarillo, rojo, azul, el que tú desees. Entonces, vamos a leer. En mi escuela, nuestro equipo de volei ganó por primera vez el campeonato interescolar de la región. Fue un juego muy parejo, pero al final triunfamos. Puede ser, mis... Vamos ahora con la siguiente. Durante la formación de los lunes, la directora indicó a los estudiantes que, pasada la hora de ingreso, se cerrará la puerta hasta la hora de salida. ¿Ya? ¿Cuál puede ser? Excelente. Este de aquí, ¿verdad? Entonces, enciérralo con diferente color. ¿Ya? El nivel avanzado te dice, describe un hecho reciente de tu institución educativa o comunidad que podría ser considerado como relevante para la historia. ¿Ya? Eso yo te voy a dejar a ti, a tu criterio, ¿ya? El que tú consideres muy importante que haya pasado en tu colegio. ¿Ya? Vamos entonces en la otra página, que es la historia del Perú. ¿Ya? Que está en las... En... En la siguiente página, ¿verdad? En la página 24, ¿ya? Voté a la página 24. Muy bien, dice, la historia del Perú. Vamos a también contestar. Ay, ya, yo ya lo he borrado, pero tú seguramente vas a tratar de mirar. ¿No? Y de repente te puedes equivocar, entonces, conmigo sigue, ¿ya? Uno dice, relaciona las etapas de la historia. Ah, mis, acá me está mencionando sobre lo que tú me has hablado, de las etapas de la historia. Me hablaste de un Perú antiguo que ya pasó, de un Perú colonial, y de un Perú republicano. Mmm, ya, ya me recuerdo más o menos. Entonces, vamos a relacionar, ¿ya? ¿Te acuerdas en el Perú antiguo que pasaba? Ah, hace años atrás. ¿Con quién empezaba? Ah, mis, con los primeros pobladores. Entonces, vas a utilizar tres colores, ¿ya? Vamos a utilizar, digamos, el verde primero. Entonces, subraya o relaciona, primeros pobladores. ¿Qué más había en el Perú antiguo? Ah, mis, también estaban las culturas. Entonces, relaciona, culturas pre-incas. ¿Qué también estaban? Mis, los incas. Entonces, relaciona, los incas. Nadie más estaba. Excelente, nadie más estaba. Ahora utiliza otro color, digamos, morado o naranja, el color que tú dices. En el Perú colonial, ¿quién estaba? A ver, mmm, 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 muy bien, empezaba con la conquista. Entonces, relación, conquista. ¿Quién más estaba ahí? Aparecieron unos virreyes. Mmm, ya, estaban el virreinato. Entonces, relaciona virreinato. Solo había dos, ¿recuerdas? Muy bien, vamos con el último, el Perú republicano. Los que te quedan, que es la independencia y el Perú. Y el Perú actual. Entonces, acá pones primero la independencia. Solamente acá te ha puesto la independencia. solamente relaciones con esto. ¿Ya? Entonces, vamos con el nivel intermedio. Dice dos. Marca las alternativas que según tu criterio, según tu criterio, caractericen un hecho que determina el cambio de las etapas de la historia del Perú. ¿Ya? Entonces, vamos a leer. Vamos a empezar entonces. Ya, a ver qué dice. ¿Debe ser un hecho que marque el fin de algo? Sí. Entonces, pones un check ahí o una X, como tú quieras hacerlo, ¿ya? Ahora dice, ¿debe ser un hecho que dure un tiempo prolongado obligado? No, no. Ahora otra. ¿Debe ser un hecho relevante de la historia? O sea, ¿importante? Sí. Entonces, pongo un check también ahí. Finalmente, ¿debe ser un hecho que marque el inicio de algo importante? No, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos ahí dos alternativas que nosotros creíamos convenientes. El nivel avanzado lo vas a explicar tú. ¿Qué te dice? Explica por qué crees que la historia del Perú se ha dividido en etapas. ¿Por qué crees? Yo pienso que se ha dividido en etapas para saber, diferenciar qué es lo que ha pasado en cada tiempo. Ya, como te has dado cuenta, han pasado muchas cosas y lo hemos dividido. en Perú Antiguo, Perú Colonial y Perú Republicano. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo acerca de este tema. Nos vemos en la siguiente.